El aire en movimiento actúa de forma muy parecida al agua. El aire se ondula y se arremolina, más allá de los ángulos y de los bordes, a través de objetos y pequeñas aberturas. Si forzamos el paso del aire a través de pequeñas aberturas, hacemos que los remolinos sean rápidos y regulares. Nosotros oímos las vibraciones como el sonido de un silbato. Otra forma de conseguir que el aire se arremoline es empujándolo. Cuando el aire se dirige debidamente, el borde de la botella lo hace girar en ondas y pone en movimiento el aire del interior de la botella. Entonces ese aire vibra y forma lo que oímos como sonido llamado del borde. Cuanto más pequeña es la cámara de aire, más agudo es el sonido. Para producir la escala musical, se puede utilizar una hilera de tubos de diferentes longitudes. Este sencillo instrumento recibió el nombre de flauta de pan en Grecia y lo encontramos también en muchos otros pueblos del mundo. Si abrimos el extremo del tubo y lo alargamos, el tubo todavía sonará. Cuanto más largo sea el tubo, más grave será el sonido. Practicar unos agujeros a lo largo del tubo tiene el mismo efecto sobre el sonido que si se hubiera acortado el tubo. Si se tapan diferentes agujeros con los dedos, se puede interpretar una melodía. Es como si se tuvieran muchos tubos de flauta en uno solo. Si el agujero por donde se sopla se encuentra en un lado del tubo al instrumento, se puede sostener cómodamente. Y ya tenemos una flauta. Para tocar una escala bastan unos pocos agujeros. Pero para tocar más notas, se necesitan muchos agujeros más. Desgraciadamente no tenemos dedos suficientes para tapar tantos agujeros. De modo que se inventó un ingenioso sistema de palancas y llaves que permite a los dedos tapar varios agujeros a la vez. La flauta pertenece a la familia de los instrumentos de viento y madera, que incluye... El oboe. El clarinete. El fagot. Y el más reciente, el saxofón. Cada uno de estos instrumentos dispone de un tubo de aire. Este tubo de aire es más largo en el fagot y gracias a ello puede alcanzar notas muy graves. Cada instrumento se controla por medio de llaves y se tapan a voluntad para obtener diferentes notas. Pero solo en la flauta se utiliza una embocadura para conseguir que el aire del tubo vibre. Las lengüetas son unas láminas delgadas y flexibles modeladas en una planta especial que crece en el sur de Francia. Perdón, monsieur. Esto es un insulto. No cultivamos lengüetas. No, no lengüetas. Cañas. ¿Cañas? Oh, esto es diferente, monsieur. Tenemos las mejores cañas del mundo. Nuestras cañas son magníficas. Bien, es cierto. Los músicos de todo el mundo prefieren los carambillos hechos de caña cultivada en el clima templado del sur de Francia. Una vez recolectada y seca la caña, las partes más adecuadas se cortan. Se parte en sentido longitudinal un trozo de caña. Se afina y se le da forma. Se dobla y se fija a la boquilla del tubo y entonces se recorta cuidadosamente. Por ahora no suena como música, pero ya lo hará. Veamos lo que está ocurriendo. Las delgadas lengüetas se inclinan atrás y adelante en respuesta a los remolinos de aire que origina el músico al soplar. Al vibrar, una contra otra, las lengüetas originan pequeñas y regulares corrientes de aire que hacen que el aire contenido en el tubo empiece a vibrar. El músico presiona la lengüeta con los labios y de esta forma regula su vibración. El oboe y el fagot disponen de estas lengüetas dobles. En cambio, las boquillas del clarinete y el saxofón tienen una sola lengüeta. La lengüeta sencilla está colocada en una abertura del extremo, contra la cual vibra para permitir el paso de los soplos de aire del músico. Madera y aire. Cada instrumento tiene su propio timbre especial. Su propio y especial color de timbre. Si el frío timbre de la flauta es azul, ¿qué color describiría el oboe? Quizás el verde sea una reminiscencia de las plantas herbáceas de que están hechos. ¿Será el amarillo el adecuado para el clarinete? ¿El grave sonido del fagot podría sugerir un color rojo intenso? Vamos a mezclarlos. Estos cuatro instrumentos de madera y viento cubren una amplia extensión de color y tono, pero no dan las notas más agudas. Estas solo las puede dar el flautín, el hermano menor de la flauta. ¿Sabéis que el fagot tiene un hermano mayor? ¿El contrafagot? Cuando las notas más graves son indispensables, suena así. Tal vez este cuarteto de viento y madera toque para nosotros y se lo pedimos amablemente. Por favor, son tan amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!